Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mónica Medina. Como creéis de previos directos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Mindalia. Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo te va? Un gran saludo a todos por que estén allí mirando. Yo muy contenta nuevamente de estar con estos temas que a mí me apasionan, que es lo que hago, así que muy contenta de estar aquí nuevamente. Pues encantados de recibirte, Mónica. Así que vamos a hablar, cuando tú quieras, a comenzar de esos primeros pasos que vamos a dar cuando empezamos a canalizar y que a veces no somos tan conscientes de lo que está pasando. No conseguimos ver o identificar esas señales, así que para eso te tenemos aquí hoy, para que nos puedas ayudar. Cuando tú quieras, empezamos. Exacto. La clave es interpretarlas, porque yo puedo recibir muchísimas señales. De hecho, recibimos cientos de señales todo el día, pero no nos damos cuenta. Así que yo voy a ir muy brevemente a recordarles qué es canalizar. Canalizar es bajar mensajes divinos a través de nuestro canal de luz. ¿Para qué? Para beneficiarse uno mismo y para beneficiar a la humanidad. Y para ello necesitamos ser conscientes de que estamos canalizando, de que todos podemos hacerlo, porque provenimos de una única fuente. Y somos tanto los ángeles como los arcángeles, nosotros mismos, pequeñas, los ángeles y los arcángeles no son pequeñas luces, sino que tienen un tamaño bastante grande, una especie de dos metros, por ejemplo. Y después estamos nosotros, que somos como una parte de esa gran conciencia, de ese gran espíritu, que es una gran luz también a lo que algunos le llaman Dios, otros universo, energía vital universal, como le quieran llamar. Nosotros somos una parte de eso, que se nos entregó el privilegio de venir a vivir una experiencia humana. Somos seres de luz viviendo una experiencia humana, y no al revés. Entonces, cuando nosotros estamos encarnados, debemos olvidar todo eso, porque si no, no podemos venir a cumplir con la evolución de nuestra vida. Y cuando sucede esto, nosotros somos constantemente guiados, algunos tienen una apertura mayor, otros menor. A los que tienen una apertura menor, es necesario abrir esa conciencia para poder interpretar las señales que recibimos. Y esa conciencia la abrimos por medio de ejercitación, por medio de meditación, visualización, reiki, yoga, la música. La música es una forma excelente de canalizar, porque eleva al espíritu, porque eleva al alma, porque te conecta principalmente con vos mismo, que es lo que necesitamos para canalizar. Para canalizar es necesario que no tengamos preocupaciones, que se corra nuestra mente, para que se pueda manifestar la conciencia. Entonces, las señales que habitualmente recibimos son numéricas, a través de animales, como por ejemplo aves, es muy común, en general. También pueden ser objetos, pueden ser luces, puedo escuchar el nombre directamente de ese arcángel, que se presenta de esa manera, porque yo previamente pedí algo, ejemplo, pedí una mayor visión, una mayor visión de las cosas que tengo delante y no estoy viendo. El arcángel raciel es especial para eso, porque está conectado a nuestro tercer ojo. Entonces, ahí, al pedirle, es muy probable que aparezca presentándose de alguna manera. A mí, por ejemplo, fue con el nombre. A otros puede ser con luces o en meditación, como sea. También se presentan con luces de acuerdo a lo que yo tenga más incentivado. Si soy más visual, se me van a presentar con una luz. Por ejemplo, Nathaniel tiene una luz fucsia, yo lo percibo como fucsia, más que rojo. Y a mí se me presentó de esa manera, por ejemplo, también. Y bueno, también a través de la multimedia. Esa es una forma excelente que tienen ellos para comunicarse. Cuando un mensaje que está en una red social, en una web, lo que sea, yo lo siento para mí, ya estoy canalizando. Porque me estoy haciendo consciente de que eso lo siento para mí. O sea, ese es el primer paso. Hacerse consciente de que estoy recibiendo una señal. Y principalmente cuando yo estuve pidiendo. Por eso, siempre les aconsejo a que tengan una libreta en mano, sobre todo al despertarse. Porque allí es cuando nosotros todas las noches nos desprendemos del cuerpo y vamos a la astral y traemos información. Traemos información para resolver situaciones, por ejemplo. Traemos información, sueños con algún ser querido. Ejemplo también. Entonces, de ahí es muy importante tener en cuenta las fuentes. Por eso es importante tener una libreta de apuntes. Y de apuntes también de lo que yo estuve pidiendo. Porque muchas veces se me presentan señales numéricas. Y yo no sé. Y empiezo. ¿Qué querrá decir tan repetidamente que veo en los 22, en 777? O veo horas espejo. O horas invertidas. Cuando hay un cúmulo de horas invertidas, en realidad no nos están diciendo nada. Solamente nosotros podemos haber pedido. Porque esto pasa después de que nosotros pedimos algo. Les damos como el permiso a los ángeles o a cualquier ser de luz para que pueda obrar en nuestras vidas. Porque ellos respetan el libre albedrío. Entonces, si nosotros no les damos ese permiso, no los invitamos a nuestras vidas, es como que no pueden obrar por sí solos. Entonces, a lo que iba con esto, es que al invitarlos, nosotros tenemos que tener bien presente lo que estuvimos diciendo, lo que estuvimos pidiendo. Entonces, si a mí se me aparece varias horas repetidas que son espejo, muchas veces no nos quieren decir nada. simplemente que nos están apoyando, que escucharon lo que estuvimos pidiendo y que nos van a conceder, nos van a ayudar a lograrlo. Muy distinto es cuando veo una hora espejo específica. Una o dos. Y me repiten y me repiten eso. Eso sí es un mensaje. Tiene una razón de ser y tiene una respuesta. Y ellos no van a dejar de mandarte esa hora hasta que lo hayas averiguado por algún modo. Yo siempre les aconsejo, si quieren saber lo que significa un número, solamente vean el significado de un número. O sea, del uno, del dos, del uno al nueve, cualquiera. y después sientan. ¿No? Porque yo puedo estar viendo el 777 que es fortuna, que es magia, introspección, cumplimiento de los deseos. Pero yo tengo que ver cómo está mi vida. Porque a lo mejor veo todo eso, pero mi vida está carente, no tengo trabajo, tengo pensamientos negativos. Entonces, ¿qué me están diciendo en ese caso? No me están diciendo está todo genial, me están diciendo vos tenés la misma posibilidad de conseguir todo esto que necesitas como cualquier otro. Porque eso es el otro mensaje que les quiero dejar. Acá nadie es especial, todos somos iguales, porque lo leo mucho en los comentarios, esto es para gente especial. lo que se dice acá no lo puede interpretar cualquiera. Cualquiera puede canalizar, abrirlo su cielo, cualquiera puede tener aviso porque eso parte de una única fuente. A los ángeles y a los santángeles se lo puede percibir también por aromas. ¿Y por qué? Por aromas, luces, oírlos, porque en el universo pasa eso. En el universo hay luces, hay naturaleza, hay aromas, entonces somos parte de todo, nosotros somos universo y naturaleza, ellos son universos y naturaleza creados para diferentes fines. Entonces esto tienen que tenerlo muy en cuenta para no caer en el ego. porque el ego es el que te dice cada uno somos individuales, yo soy Mónica, vos sos Laura, aquel es Pepito, y todos estamos separados y cada uno tiene su vida. Y en realidad no es así, estamos interconectados continuamente, por eso es que cuando yo pienso en las ondas, al rato puede llamarme, porque si no existiría ese cordón de comunicación, luego, los puedo percibir por aromas, y cuando es por aromas, yo siento un dulzor alrededor mío, que no es un dulzor que se pueda poner mucho en palabras humanas, no es como que estás horneando una torta y se siente ese olor a dulce, sino es un dulzor que te envuelve y que lo podés aproximar a un aroma específico. Los ángeles que son más sutiles, tipo el arcángel Jofiel del rayo amarillo, se los percibe así, como más dulces. El ángel guardián también es como más dulce. Después Miguel no, como Miguel tiene mucha presencia, te da mucha fortaleza, entonces su aroma va a ser tipo lavanda, un aroma bien fuerte, bien que lo puedas percibir sin equivocarte. Luego podés sentir también si sos sensitivo, podés sentir como que alguien te está queriendo mucho, como que alguien te da un abrazo y te quiere mucho, bueno, esa es la sensación. Y cuando estás en las primeras etapas decís, pero esto de dónde viene, por qué siento esto que alguien me está queriendo mucho. Porque tenés un ángel a tu alrededor que te está transmitiendo eso. Luego también puede pasar para que son clareudientes escuchen ciertas frases, ciertas cosas que pueden ser telepáticas pero también pueden ser auditivas, ¿no? Podés escuchar tu nombre, podés escuchar no, eso no es por allí o no, depende de lo que estás haciendo, no, no te van a llamar o algo por el estilo y uno lo siente y ahí se corta para el que no es clareudiente ya recibe eso y nada más. Pero también puede ser forma telepática y eso en general es más como más largo formas de canalizar hay millones porque nosotros somos todos diferentes así que podés ayudarte a canalizar escribiendo escribiendo es una forma perfecta de conectar con uno mismo vaciar la mente que es lo que necesitamos para poder hacernos conscientes de que estamos recibiendo señales. La observación es muy importante ¿por qué? Porque si yo estuve pidiendo algo y de repente me aparece cuando estoy caminando algo alusivo o una pluma o el nombre de una persona con la cual estuve yo pensando esa es la señal de que te están escuchando lo que estuviste pidiendo si estuviste pidiendo por una persona que no está muy bien de salud y de repente te aparece el nombre de esa persona justo en una piedra porque a mí me ha pasado caminando por la calle en una piedra vi el nombre de esa persona que tenía en mente y eso es una señal también hay que tener en cuenta que así como canalizamos seres de luz que son los ángeles hay ángeles oscuros y eso nos pasa y los podemos canalizar eso nos pasa cuando estamos vibrando bajo cuando tenemos muchas preocupaciones o estamos angustiados o tenemos depresión lo común es que se te pierdan las cosas que las tenés ahí adelante y no las ves ¿por qué? porque ellos te tapan te tapan la visión entonces buscás 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 se te pierde una prenda se te pierde la otra y por ahí le podés pedir ayuda a alguien y ese alguien viene en dos segundos ya de acá está te dice estaba delante de tus ojos y vos no la ves eso es canalizar seres porque nosotros mismos los atraemos con nuestra vibración seres oscuros pero no hay que asustarse por ello porque nosotros somos este universo es 50% de oscuridad 50% de luz y muchas veces nos hacemos y despertamos espiritualmente a través de la oscuridad no siempre a través de la luz así que como estaba diciendo hay seres oscuros y seres que podemos canalizar de luz que cuando estamos vibrando alto son los ángeles son los machos ascendidos bueno cuando canalizamos seres oscuros como dije se nos puede perder una prenda pero también podemos manifestar cosas que no queremos manifestar porque cuando mayor poder de manifestación tenemos lo podemos tener tanto para manifestar cosas que queremos que son positivas como para manifestar cosas que no sean tanto así que esto va desde una cosa simple hasta por ejemplo casos donde por ejemplo se creía que en esa casa había un caso que yo escuché una vez que se creía que en una casa recién comprada había una entidad o algo oscuro y había ido a vivir una familia con un nene y la abuela la abuela tenía muy maespeño era una persona muy quejosa siempre negativa bueno y empezaron a pasar cosas en la casa empezaron a levitar el nene por sobre todo había ruidos en la habitación levitaba la cama aparecían inscripciones en los pasillos en general cosas contra la abuela llamaron a expertos los expertos vinieron vieron a ver si había alguna entidad y se dieron cuenta que no había ninguna entidad era el mismo el mismo nene como la energía de la abuela era tan negativa él inconscientemente quería que se vaya entonces como tenía tanto poder de manifestación además de ser un niño los niños están muy conectados no tienen los egos que nosotros empezamos a tener a partir de los doce y que nos congestionan la la conexión él manifestaba todas esas oscuridades o sea los atraía y los estaba canalizando y la la situación se resolvió porque la abuela fue a vivir a otra casa e inmediatamente cambió todo el entorno de familiar de esa casa nueva o sea ya no pasaron más estos procesos ya no aparecía nada las paredes había cambiado de la atmósfera de una atmósfera oscura había luz y eso también es canalizar eso tengan en cuenta a veces uno se piensa que porque alguien hizo algo o por eso tiene manifestaciones en la casa que se le queman las cosas se les apagan las luces se les rompen los aparatos y muchas veces somos nosotros mismos que estamos que estamos canalizando seres de baja vibración luego también hay que tener en cuenta que como yo les decía los ángeles los acángeles cualquier ser de luz nos habla a través de la intuición y eso es otra forma de canalizar ¿por qué? porque cuando algo es para nosotros tanto la mente como nuestro corazón están en armonía yo no voy a sentir esa famosa puntada que se siente cuando algo no es para mí y lo siento feo porque me están diciendo no no te conviene ir por ese lado porque no va a salir como a vos te parece entonces mejor esperar un poco más cuando algo es para nosotros no sentimos nada de eso al contrario sentimos alegría sentimos por ahí esa cosquilla en la panza de la emoción de que vamos a hacer algo y eso nos sale bien pero por eso tenemos que escuchar mucho nuestro corazón porque nuestro corazón nunca 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 falla y cuando tenemos una duda sobre algo es mejor dejarlo de lado porque otra vez pueden ser cosas muy sencillas pero también te pueden estar alertando de algo que te puede dañar seriamente o algo que ni siquiera deberías tenerlo en cuenta por ejemplo las situaciones estas son muy comunes las situaciones en donde querés hacer algo y te aparecen un montón de obstáculos yo quiero ir y ir a comprar una casa y una vez no puedo porque me enfermo otra vez no puedo porque la persona que me la va a mostrar se retrasó y para eso ahora no puede y una tercera vez sigo intentando yo porque el ser humano sí se perra con algo y tiene que ser eso y no nos estamos dando cuenta que a lo mejor nos están previniendo de algo que no nos va a ser bueno para nosotros entonces vamos una tercera vez al ejemplo de la casa y vemos la policía ahí en la cuadra ¿qué pasa? el vecino es un vecino molesto ruidoso que trae problemas y por ahí no me conviene comprar esa casa bajo esas situaciones y ahí ya me están corroborando no te conviene y tenía todos estos obstáculos porque te estábamos previniendo de que hagas algo pero si uno sigue adelante entonces ya ellos no pueden romper tu libre albedrío y por lo tanto te dejan experimentar eso que es un aprendizaje y bueno para la próxima vez yo voy a tener en cuenta que cuando tengo muchos obstáculos para hacer algo no lo debo hacer lo debo soltar lo que es para mí si yo lo suelto va a regresar aunque es una una frase de una canción pero es verdad cuando algo es para mí vuelve para mí cuando no lo es se va nosotros percibimos este mundo de manera distinta somos todos distintos y esa percepción del mundo que tenemos va a depender de nuestra apertura entonces para las personas que por ahí están más abiertas una situación no la toma tan trágica y otra que por ahí está pasando por la misma situación si la toma trágica y eso es porque nosotros percibimos este mundo irreal de manera distinta y nos movemos de acuerdo a eso entonces esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta nosotros estamos todo lo que nos sucede nos sucede porque ya está programado porque nosotros lo aceptamos y porque cada cosa que hagamos ya está escrita de antemano y es como muy impactante cuando uno ya tiene una apertura bastante grande de despertar espiritual se da cuenta que todo esto que tenemos alrededor no existe en realidad es como un Truman Show es como la Matrix y ahí vemos que formamos parte de un todo que esto no existe y que está digitado cada uno de nuestros pasos están digitados por eso es que cuando salimos de nuestro cuerpo y ya vamos al espíritu vemos que somos extensiones de otro y ahí podemos sentir esto se puede sentir sin desencarnar pero vamos para las personas que no se habrán abierto demasiado porque esa no estaba en su plan de vida estaba en su plan de vida era otra cosa entonces para los PESI ven como que fuera mi brazo una extensión del brazo de energía del otro y ahí yo puedo sentir si yo le hice daño a alguien lo voy a sentir a mí mismo porque estamos unidos porque somos parte de un todo y eso también es muy importante tenerlo en cuenta por eso es que yo hago tanto énfasis en que acá no hay personas más importantes que otras que todos somos iguales porque en realidad es así cuando volvamos al espíritu no hay diferencia otras de las primeras percepciones que se pueden tener son flashes imágenes esto es cuando sucede cuando no tenemos demasiado trabajo espiritual entonces es como la palabra lo dice un flash de algo que yo veo puedo ver la cara de una persona que en ese momento le está pasando algo puedo ver que en general son cosas que no son alegres que no son muy positivas porque nos falta apertura pero así esa es otra forma de que estoy empezando a canalizar después lo muy famoso también si soy clareo audiente o si tengo esa capacidad es empezar a sentir cosas en el oído como por ejemplo pitidos algún zumbido ruido de agua eso tenganlo muy en cuenta de haberse chiqueado médicamente porque los zumbidos también tienen que ver con alguna enfermedad de tipo auditiva así que los zumbidos que se sienten no son un zumbido que te vayan a ensordecer es simplemente algo muy sutil como un pitido muy sutil pero que no te daña en lo absoluto te puede doler también la oreja ¿no es cierto? pero junto con ese pitido pero en cuanto se les pide a los ángeles que sean más sutiles en esa sintonización enseguida cede esa molestia así que eso es otra de las cosas a tener en cuenta chequearme que no tenga nada en mi oído y luego a partir de ahí ir trabajándome para los audientes con música les viene muy bien van a recibir mensajes a través de la música van a conectar muy bien si tocan si se ponen a tomar clases de algún instrumento ¿por qué? porque eso conecta con uno mismo como dije antes otra de las formas es también escuchando simplemente música yo no quiero ir a estudiar puedo también estudiar tomar clases de canto todo todo aquello destinado a conectar conmigo mismo ir a la naturaleza si por ahí me gusta el reiki me voy a hacer reiki abajo del árbol a la mañana un tip para abrir empezar a abrir la glándula piñal porque es empezar es ponerse unos minutos al sol a la mañana para que te dé el sol en el entrecejo ¿no? y estar allí simplemente respirando y recibiendo esa energía del sol obviamente que eso viene de un trabajo integral ¿no es cierto? porque a mí de nada me sirve ir al sol a tomar baños de sol si después estoy comiendo mal si me acuesto tarde si tengo una vida desordenada si no me alimento bien es un todo por eso yo muchas veces escucho retiro para ir a abrir el tercer ojo y lo lo digo porque acá en mi país hay dos actrices que lo fueron a hacer lo digo porque ya lo contaron y la idea era abrir el tercer ojo fueron a hacer el retiro todo bien les dijeron que iban a sentir diferente ver diferente bueno ya dijeron que no les pasó nada por supuesto que no les iba a pasar nada porque es integral porque yo para que me pase eso para que empiece a abrir esa conexión tengo que cambiar ciertas cosas en mi forma de vida y tengo que hacerme consciente de ello entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para que después ¿qué pasa? no nos desmoralicemos si no pasó y diga no yo para esto no sirvo este aquel recibe tal cosa porque es muy común ir a tomar cursos y y ver que el otro hizo una meditación y dice si yo vi luces yo vi esto que me sentí una sensación tal y otro dice yo no sentí nada y eso no quiere decir que no esté canalizado si lo está haciendo pero de diferente forma no sentí nada o sea no vi nada no vi luces no vi lo que la otra persona describió no tengo por qué verlo porque somos distintos pero yo sentí tal cosa o sea sentí una situación en la cual yo no estaba muy seguro si podía hacerlo o no podía hacerlo o si tenía que hacerlo o no me di cuenta que que sí que tenía que hacerlo que tenía que ir para adelante y eso es canalizar también porque no se necesita ver un cúmulo de cosas para estar canalizando a veces no se siente nada y se ve porque tomaste la decisión correcta y está muy bueno escribir por ahí lo que yo hice porque ahí te das cuenta que lo que estás escribiendo es muy profundo y quizá eso no viene de tu mente entonces vos decís uy pero qué consejo escribí o cómo escribí esto y yo ahora no lo podría repetir de la misma forma y por qué no lo puedo repetir de la misma forma porque en ese momento estaba conectado y estaba recibiendo información y no me di cuenta gracias bueno estamos llegando ya al final de la entrevista sé que es un tema extenso y que realmente daría para muchísimo más pero bueno lamentablemente tenemos que continuar con la programación así que me encantaría saber y conocer en comentarios si les gustaría que hiciéramos una parte 2 de este tema para poder continuar y seguir hablando de estas primeras percepciones o de estos primeros mensajes que podemos recibir que como habéis visto vienen en diferentes vías y pueden venir de cualquier forma y en cualquier formato Mónica quiero que seas tú la persona que despida esta entrevista muy agradecidos de que estés de nuevo en Mindalia y de volver a estar contigo compartiendo bueno yo también muy agradecida de volver a estar aquí espero que todo esto lo puedan aplicar que de alguna manera en algunas cositas empiecen a a dar cuenta que sí puedan hacerlo de que sí es posible que por sobre todo no se desmoralicen que no digan que no digan si ya están en esto y empezaron a hacer algún curso o algún taller o algo y no yo ya no lo hago más porque aquel me canalizó media hoja y yo ni una imagen siquiera o una imagen que no le di importancia eso también es canalizar cada uno canaliza de acuerdo al nivel de trabajo y de apertura de conciencia así que adelante tengan en cuenta todo tengan una libreta a mano y por sobre todo observen observen porque esa es la clave para poder canalizar observar y sentir sentir en lo primordial así que denle mucha importancia a su corazón cuando le dice sí cuando le dice no por ahí no es yo me despido con un gran abrazo a todos y muchas bendiciones y que puedan utilizar esto y seguir adelante ¿no? un beso a todos y gracias Laura por haberme invitado un beso a todos y gracias